Solo sigue tu camino, mi Dios será tu testigo El que mucho se enaltece, siempre será humillado Así hay muchos religiosos, que en todo vida han pecado Sin darse cuenta que juzgan Y así ellos serán juzgados A mi Señor Jesucristo, lo acusaron de las fe Y nunca se dieron cuenta, que eran salvador eterno ¿Quién eres tú pa' quejarte? De los que te están pidiendo Solo sigue tu camino, mi Dios será tu testigo De que haces cosas correctas, como a Él le ha pasado A mi Señor Jesucristo, lo acusaron de las fe Y nunca se dieron cuenta, que era el salvador eterno ¿Quién eres tú pa' quejarte? De los que te están pidiendo De los que te están pidiendo Solo sigue tu camino, mi Dios será tu testigo De que hacer cosas correctas, como a Él le ha pasado ¡Sí, no es tú pa' quejarte! ¡Sí, no! Así, no, más ¡Sí, no!